Estamos en la etapa final, ultimando los detalles para que sea un gran comienzo de año lectivo para todos los chicos. Y se embarca en el Programa Municipal de Ayudas a Escuelas Provinciales, donde el municipio invirtió 200 millones de pesos en el arreglo y acondicionamiento de las escuelas. Ahora estamos acá en la Escuela 27, donde se renovó a nuevo, se hizo el comedor de cero, se cambió todo el tendido eléctrico, de gas, de agua, se hizo acero, toda la que es la carpintería, se hicieron cuatro aulas nuevas, o sea, la escuela creó preciosa, así que podemos, que los chicos tengan un buen año, que puedan estudiar como corresponde. Y después, bueno, también ultimando detalles en la 35, en la 28, donde bajaron todo el mobiliario nuevo, bancos, sillas y todo lo que es lo del comedor de los chicos, las cocinas, las heladeras, todo en un nuevo. Así que, bueno, muy contentos, los docentes también emocionados en ver lo que cambió la escuela. Y, bueno, a seguir trabajando para que este año sea muy positivo en lo educativo y el municipio siempre acompañándonos de este lugar. Estamos en los últimos días de trabajo en la Escuela Primaria 35. Estamos interviniendo seis edificios, que son ocho instituciones, entre primaria, secundaria y jardines. Las depresiones son completas, no solamente pintura ni nada que ver, si hay instalación eléctrica, sanitaria, todos son integrales, en general desagües también, y también se aprovecha y se cambia todo el mobiliario. El que estaba se manda a algunos otros colegios, el que está en condiciones y el que no se da de baja. La obra está con las terminaciones finales, y, bueno, estamos planificando ya la inauguración formal para el día 2 de marzo.